Pasada la media hora de partido de ida de semifinales de la Champions League entre Tottenham y Ajax de Ámsterdam, Los Spurs dispusieron de una falta lateral relativamente cerca del área después de un derribo de tallafico a Eriksen. Trippier, puso el balón directo al punto de penalti y Bertongen, en busca del gol, chocó con Onana y cayó de rodillas al césped. Una vez boca arriba, los jugadores del Ajax comenzaron a señalarle y a pedir las asistencias médicas. El belga no se levantaba y sangraba bastante por la nariz. Comenzó a ser atendido por los médicos del Tottenham. Durante varios minutos y, menos mareado, consiguió salir del campo por su propio pie. El partido continuó mientras Bertongen se cambiaba con intención de regresar al terreno de juego. Cuando llegó a la banda, el cuarto árbitro, el español, Undiano Mayenko y el árbitro principal, Mateu Laoz, conversaron por el pinganillo y el segundo, se acercó para hablar con el médico del Tottenham que dio el OK para que el central regresara al campo. Al minuto y medio, se acabó retirando del campo notablemente mareado. Ahí, entró en juego el protocolo de conmoción cerebral de la UEFA. Según él, Tottenham, el equipo médico aplicó el protocolo correctamente, el jugador superó las pruebas y no sufría ningún episodio de conmoción. Salvo por la herida, que tardaron varios minutos en curar, podía regresar al terreno de juego. Yo no decidí, fue el médico. En primer lugar, debemos proteger su salud. Nuestro personal médico siguió el protocolo y decidieron que Han volviera a jugar. Pero, por supuesto, se sintió mal y necesitábamos cambiarlo, dijo Pochettino en rueda de prensa dando a su equipo médico asegurando que no se atrevía a cuestionarlos. Desde FIF, Spro, si lo hacen. El Daily Mirror publica declaraciones de Mad Solange de las que pide, un médico independiente. UEFA y FIFA no tienen excusa. Deberían poner doctores independientes a este nivel. Creo que debería haber salido al momento. Estaba claro, todos podíamos verlo. La salud y la seguridad de los jugadores está por encima de todo, añadió el miembro de esta agrupación. Pochettino confirmó en rueda de prensa que El jugador se encontraba bien y el Tottenham no ha publicado, a este momento, mayor información del estado de Han. Bertongen, Let's Blockade.